Hola, ¿cómo están? Yo soy Pris García. Gracias por estar aquí otra vez. Hoy les traigo un video diferente, ya que nunca había hecho un tag. Y el día de hoy vamos a hacer el tag de mi primera vez. Pero no, relájense. No es la primera vez que ustedes creen. Se trata de unas preguntitas, o es como una colección de preguntas, de cosas que yo hice por primera vez. Y que pues a veces suelen ser un poco interesantes. Así que ya, no les voy a echar más el chal y pues vamos a chismear un rato. Pris, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy respondiendo a estas preguntas que nos mandaron tus fans. Y vamos a comenzar, ¿ok? La primera pregunta dice, ¿cuál fue la primera palabra que pronunciaste? Pues la primera palabra que dije, no estoy muy segura, pero yo creo que fue la palabra mamá o papá. Pero yo creo, estoy un poquito más segura de que fue mamá. Número 2. ¿Cuál es el nombre de tu primer mejor amiga o amigo? Eso yo creo que fue en el kinder. O sea, de lo más atrás que va mi memoria. Fue en el kinder. Yo tenía una amiga que, pues no sé si cuenta como mejor amiga, pero era como mi amiga del kinder de inseparables. Era mi amiga Alicia, mi amiga Alice. Yo la quería mucho y nos contábamos mucho y me divertía muchísimo con ella en el pasamanos. Número 3. ¿Cuál es el nombre de tu primer mascota? Ay, esta historia es un poquito triste. Porque mi primera mascota fue un pajarito. Era un gorrión azul. Era súper padre porque cuando me lo regaló mi mamá y mi papá estaba en su nidito. Era tan pequeñito, estaba en un nido. Entonces, estuvo bien loco porque eran dos, eran hermanitos. Y ya ven que luego los pajaritos tienen algo, y creo que otros animales, tienen algo como que uno mata al hermanito para ser el único y así. Es algo súper extraño, pero son cosas de la naturaleza. Y él fue el que quedó. Él mató a su hermanito. Y él fue el que quedó. Entonces, creció. Le dábamos comida en el piquito. Y él creció y era súper particular. Primero porque era, en el verano era de color azul. Les voy a dejar una foto por aquí si es que la encuentro. Porque no es un pajarito muy común. Entonces, todo lo que es el tiempo de calor, sus plumas eran de color azul, azul brillante, muy bonito. Y en el invierno, sus plumas se ponían de color café. Este se llamaba cepillito. Y era súper chido porque era un pajarito. Te acercabas y quedaban cepillito. Entonces, se ponía en la orilla de la jaula para que lo sobaras. Entonces, ahí estabas como haciéndole plojito. Y si ponías la mano, él se paraba y ahí se acostaba. O sea, se echaba en tu mano. Entonces, pues no cualquier pájaro hace eso. Y pues, luego ya no me pregunten qué pasó con él porque es muy triste. La historia de cepillito, la neta es que es deprimente. ¿Pero qué fue lo que le pasó a cepillito? Como, ay, me vas a hacer que te cuente de verdad. Bueno, lo que pasa es que no sé por qué razón en mi casa en ese entonces como que no había tela mosquitera en las ventanas. Es esta telita que ponen para que no entren los mosquitos. Y pues, cepillito siempre dormía dentro de la casa en su paulita. Entonces, un día despertamos en la mañana y vamos bajando a las escaleras y nos dimos cuenta que por las escaleras había plumitas de cepillito por todas las escaleras. Y fuimos a la jaula y la jaula estaba vacía. Entonces, lo que sucedió fue que un gato se metió en la noche y pues, ya saben que es fácil. Cuatro, ¿cuál fue tu primer miedo? Híjole, miedo. Eso, eso está así como que, híjole. Si lo pienso, no me acuerdo de algo que me dio pánico. O sea, lo primero que me dio pánico. Pero yo me acuerdo que tuve mucho miedo y fue realmente traumante al momento de ir a dormir. Cuando vi la película de eso, del payaso eso, me traumó tanto. Ya no me quería bañar. Me dio muchísimo miedo. Y hace dos años me encontré a eso en una fiesta de Halloween y estaba aterrada porque me tomé una foto. Se las voy a mostrar ahorita. Me tomé una foto con él porque era increíblemente igual al de la película. Estaba increíble el disfraz. Pero sentí ese miedo todavía. Eso es lo que más miedo me ha dado en la vida. Y fue lo primero que me dio miedo. Eso, el payaso, eso. Cinco, ¿cuál fue el primer concierto al que asististe? Ah, eso está chistoso. Me acuerdo que mi hermana me llevó al concierto de Faye. Vino aquí a Monterrey y ella me llevó con su novio. Me llevaron a ver a Faye. Yo estaba súper chiquita. Si se acuerdan de Faye, la de tú, mi complemento, mi media naranja. Y ya me imaginan, yo traía mi camisa de cuadros amarrada a la cintura, mis ligas en las pinceras. Y yo me creía Faye completamente. Yo ponía sus cafés y me ponía a hacer las coreografías y todo. Y me acuerdo, y ella no me va a dejar mentir si ve este video. Estábamos en un área que se llama Talud, que era lo de hasta atrás, así lo de hasta atrás. Estábamos en Talud y yo estaba lloré y lloré y lloré y lloré porque quería estar a mero adelante en la primera fila. Y yo le decía, por favor, Tati, llévame adelante. Y ella, pues, no sabía qué hacer porque fue así. Y fue muy triste. Y yo lloré todo el concierto porque quería estar adelante. Pero ese fue mi primer concierto. Faye. Faye. Y esto se pone, bueno, vamos a ver qué nos contesta Pris. ¿Cuál fue tu primer cita, Pris? Eso está un poco difícil porque mi memoria no es tan buena como para acordarme de mi primera cita. Yo creo que la primera cita fue de Super X y fue como un vamos al cine. Pero sí, yo solía, mis citas solían ser en el cine o ir a la plaza, al cine y así. Entonces, por fin, eso. Siete. ¿Cuál fue el primer país al que viajaste? Pues, Estados Unidos, digo, no he viajado a otros países. Específicamente creo que fue Dallas. La ciudad de Dallas, Texas. ¿A dónde fui? Y, sí, Pris, la pregunta número ocho. Y yo creo que es una de las más padres y más youtuberas. ¿Cuál fue el primer video que subiste a tu canal de YouTube? Pues, fue hace poquito, no fue hace mucho. Fue un video que grabé súper mal, por cierto, porque lo grabé con mi celular. Y lo grabé vertical en lugar de horizontal. Entonces, a ver, si van a la lista de mis videos y el primerito ahí lo van a ver. Aparte, hablaba súper bajito. Y parecía que algo me estaba doliendo, que estaba sufriendo y así. Pero, bueno, no es algo que me avergüence. Por eso es, sigue ahí y ahí va a seguir. Este, y ese video habla simplemente de qué se va a tratar mi canal, de quién soy yo y qué pueden esperar ver en el canal y todo esto. Este, y ese cuento me va a explicar. Nueve. ¿Cuál fue el primer trabajo que tuviste? No sé si es tu cuenta como trabajo, pero cuando tenía como unos siete años, no, como unos seis años, Enfrente de mi casa había una fábrica, había una empresa. Entonces, mi mamá tenía un árbol de limones en el patio. Y yo era mi hijita de un vecino, nos juntábamos. Y entonces le dije, ¿qué te parece si vendemos limones? Entonces, conseguimos unas bolsitas, cortamos unos limones del árbol. Y en bolsitas poníamos como cuatro o cinco limones. Y nos íbamos a la hora de la salida a la puerta de la empresa y vendíamos un limón. Pero lo más loco y lo más increíble es que vendían limones. O sea, la gente nos compraba los limones. Ese fue mi primer trabajo. Bueno, y si ese no contara, yo creo que mi primer, primer trabajo así que me pagaban fue cuando estuve dando unas clases de natación y daba clases a niños chiquitos y pues ya me pagaban. Diez. Checa tu celular y dime cuál fue el primer mensaje que recibiste el día de hoy. Sí. Fue de mi mejor amiga que se llama Cintia. Ese fue el primer mensaje. Once. ¿Cuál fue la primer persona en la que pensaste hoy en la mañana? Hoy me pasó de eso de que despiertas como si se te hubiera hecho súper tarde y te levantas así como que... Como que así con toda la desesperación. Entonces, lo primero que pasó por mi mente fue la cita de las uñas. Y hoy fui y me puse uñas. Entonces dije, no, la cita de las uñas ya se me está tarde. Entonces, la primera persona en la que pensé fue definitivamente en la que me iba a poner las uñas. Doce. ¿Cuál era el nombre de tu maestra de primer grado? De ella me acuerdo perfecto. Se llamaba Raquel. Tuvimos un problema con ella. Mi mamá tuvo que ir a hablar con ella porque no me dejaba ir al baño cuando yo quería ir a ser efectiva así. Ella no me dejaba porque todos en el grupo pedían permiso para ir al baño. No iban al baño, no se iban a hacer los chulos de la muerte. Entonces la maestra, a los que de verdad querían ir al baño, no nos dejaba ir al baño. Y a mí me dio un problema muy fuerte en el estómago que fui a dar al hospital. Entonces mi mamá tenía que ir al baño. Pero sí, se llamaba Raquel. Raquel, no me acuerdo su apellido. Creo que era Ramírez o Rodríguez. Pero era Raquel. ¿Cuál es el nombre de tu primer ídolo? Tomando en cuenta el concepto de ídolo, de que quiero ser como él y cosas así. Yo creo que eso pasó cuando estaba en natación. Y era cuando estaba como en su máximo apogeo, el torpedo. ¿Se acuerdan del torpedo? Era así como que el que arrasaba. Entonces él era mi ídolo, mi máximo. Yo quería ser como él. Yo no me perdía sus competencias. 14. ¿Cuál fue la primer cosa de valor que tuviste? Ese fue mi primer celular. Era un celular Motorola que tuve en la secundaria cuando cumplí 15 años. Junté el dinero que me regalaron y me compré ese celular. Era un celular Motorola plateado así como rectangular. Les voy a poner unos botillos por aquí. Ese fue mi primer cosa de valor. Y por último, la número 15, pero no menos especial. ¿Cuál fue tu primer red social? ¿Cuál fue tu primer red social? ¿Cuál fue tu primer red social? Gracias, 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 chicos. Nos vemos muy pronto con más entrevistas. Bye. Y esto es todo por el tag. Espero que les hayan divertido las preguntas y las respuestas. Que hayan disfrutado de esta pequeña entrevista. Acuérdense que los quiero mucho de darle me gusta, de compartir, de suscribirse abajito y de dejar sus comentarios aquí abajo. Acuérdense de seguirme en mis redes sociales, que son un montón y como son un montón, se las voy a dejar en la descripción del video. Los quiero muchísimo. Les mando un beso enorme hasta donde quiera que estén. Le quiero mandar un saludo muy especial a Sergio Estuardo, que ganó un concurso que hicimos en YouNow. Si todavía no me sigues en YouNow, anda y suscríbete a este fan mío en YouNow, porque hacemos concursitos y Sergio se ganó esta mención. Así que Sergio, esto es para ti. Un beso bien grande y un abrazo. Los quiero mucho. Les mando un super abrazo y los veo muy pronto por aquí. Chao. Chao.